La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Las 14 letras que es igual que el del castellano que se pronuncia casi igual, igual que el castellano Mientras que otras 6 letras es distinto a la pronunciación, es distinto al del castellano Y por eso tenemos que empezar a conocer nuestro alfabeto científico moderno Este alfabeto es aprobado por la Dirección Regional de Educación Cajamarca Tenemos la resolución directoral 0659-2012, en el año 2012 Pero también tenemos un alfabeto internacional, porque el quechua de Cajamarca se puede enseñar en otros países Claro, no a nivel nacional, porque como hay 6 alfabetos de quechua Entonces al menos hay que aprender los 6 alfabetos del quechua para manejarlo Pero empezaremos entonces con el alfabeto quechua variedad Cajamarca Ahí ustedes observan en la pantalla que tenemos 20 letras o 20 grafías De esas 20 grafías vamos a estudiarlo letra por letra Y les voy a darle algunas palabras y acompañarlo con el vocabulario Por ejemplo, la letra A se pronuncia igual que el castellano A Luego tenemos la CH Hay que leer con la letra A, CHA, así, CHA, igual que el castellano Luego, vamos a encontrar la CH con un apóstrofo Algunos dicen apóstrofe, ¿no? Que esa letrita o ese signo da mayor fuerza el sonido Y con ese sonido más o menos se pronuncia así CHA, con una letra A ahí CHA, que ese sonido también es usado en el inglés Y en nuestro quechua de Cajamarca, es bien, no se usa en el castellano Y hay que aprenderlo a sonorizarlo CHA, así, CHA, que para poder pronunciarlo exactamente Este sonido CH con apóstrofo Que la punta de la lengua debe hacer contacto con la zona alveopalatal Quiero decir cerca al paladar y los dientes Y por eso suena de esta manera, CHA O voy a repetir, CHA Luego, vemos la letra I Igual que el castellano, acá no hay problema I Luego vemos la letra K ¿No? La letra K igual que el castellano K La letra L, aquí sí, tenemos que pronunciarlo Como en castellano se pronuncia L Mientras que en el quechua Ili Así, Ili O sea, ¿por qué? Porque el quechua solo tiene tres vocales En la escritura, A y U Luego tenemos la letra doble L Este sonido tiene dos tipos de sonido en Cajamarca La L, lo conocemos como la L Loretana o de los argentinos Los loretanos o argentinos pronuncian, por ejemplo Si está con la letra A, esta letra CHA CHA Sin ayuda de la vocala, suena Z Vibrado Z Así, Z ¿No? Ahora, si está a su ladito la letra A CHA Es el sonido que se utiliza al estilo de porcón Y, pero también tenemos los quecholantes de Chetilla Y ustedes, algunos chetillanos que me está viendo en esta mañana Ustedes pronuncian a esta L como DI TI Si está acompañado con la letra A DIA DIA Esta es la diferencia entre el quechua de porcón y el quechua de Chetilla Y algunos, por desconocimiento, dicen El quechua de Chetilla es distinto al quechua de porcón NO Yo soy porconero He vivido en mi tierra 16 años Y luego he vivido en Chetilla Un promedio de 20 años Y luego he regresado a mi tierra de porcón Y hoy enseñando el quechua Entonces no hay diferencia del quechua entre Chetilla y porcón Solo en esta letra Si ustedes quieren pronunciarlo exactamente como un porconero Entonces hay que pronunciar YA YA Si uno quiere pronunciar el estilo de Chetilla DIA Ahora, ustedes van a decir Pero si los que hablan quechua hay en Baños del Inca La altura de Baños del Inca La altura de Yacanora El Valle de Cajamarca Ahí está Huacariz Pariamarca Agucucho Y cuál sonido utilizaría Utilizan el sonido de porcón Van a pronunciar YA Así La doble L Luego Vemos la letra M Del castellano Pero en el quechua voy a decir IMI IMI Así ¿No? Y luego seguimos con la letra N Igual INI La letra EÑE IÑI Y la letra P P Voy a repetir Porque para aprender exactamente Para pronunciar el quechua Pronunciaremos bien A través de sílabas De palabras No es como en el castellano En el castellano Hay problemas Hay que sonorizar de repente Letra por letra En el quechua empezaremos Desde la sílaba Desde la palabra A ver Voy a repetir Por ejemplo Si quiero pronunciar letra por letra Igual que el castellano Lo haría así A Cha Cha I Ca Ili Iji O I Este Di Imi Ini Iñi Pi Pero hoy voy a dar Ejemplos Para que ustedes puedan pronunciar Y les quede bien Pero si ustedes Quisieran aprender Rápido el quechua Pueden anotar también Un papelito Con su lapicito Vayan anotando Y así que En próximas emisiones Que tengamos Ustedes Juntos Vamos a aprender Yo les enseño Y ustedes también Van a aprender Y luego podemos conversar Otro día De repente En La Allá en la subgerencia De cultura De la Municipalidad Provincial De Cajamarca A ver Con la letra A La palabra Ambatu Ahí está la letra A Igual suena que el castellano Ambatu Si no La diferencia Es S N P Pronuncia MB Esto En siguientes emisiones Yo voy a seguir explicando Pero por ahora Nos interesa aprender La letra A Entonces Pronuncia Ambatu Así Ambatu A ver Juntos conmigo Todos Ambatu Ah Muy bien Así Ambatu Ya La fuerza de voz En el quechua Siempre está en la penúltima sílaba No es como en el castellano En el castellano Vamos a encontrar En la última Penúltima Tras antepenúltima Mientras que en el quechua Hay un solo sitio En la penúltima sílaba Allí La fuerza de voz Por eso digo Ambatu ¿No? Ambatu Quiere decir Sapo ¿Ah? Es un anfibio Parecido a la rana Sapo Entonces Ambatu ¿Ya? Ahora vamos a ver con CH Con la CH Esto es bien fácil Porque usamos también en el castellano Vamos a presentar la palabra Chichi ¿Ah? Mire Chichi Así Chichi Quiere decir abuela Es madre del papá O de la mamá Una mujer anciana En el quechua decimos Chichi Entonces ya tiene esa palabrita Cuando ustedes van a Porcón Van a Chetilla O encuentran un paisano Que está acá en la ciudad de Cajamarca Encuentran mayorcitos Van a empezar a decir Chichi Así Chichi No como se dice en castellano Chocha No Eso no es quechua ¿No? Si no Se le está prestando Quizás al castellano Pero en nuestro quechua Es chichi Bien Continuamos Ahora con la ch Y el apóstrofo Otros dirán apóstrofe ¿No? Los lingüistas conocen muy bien acá Entonces Ch Un apóstrofo Y ya les dije Que se pronuncia Cerca del palabar Y los dientes Así Chra Les presento la palabra Chakra Así Chakra Y no se pronuncia chakra Sino chakra Aquí si hay que escuchar bien El oído ¿Ya? Chakra Es terreno de sembrío Un espacio de tierra Pero cuando yo digo chakra Es similar al quechua No está pronunciado bien ahí Chakra Y así se maneja ¿No? Pero se tiene que decir Bien pronunciado en el quechua Chakra Así Chakra A ver juntos conmigo Chakra Chakra Así Muy bien Chakra ¿Ya? Ustedes ven ahí Cómo se escribe Cómo se escribe Palabra Por palabra ¿No? Vayan ustedes escribiendo Y junto pronunciando Ahora Vamos a ver con la letra I No hay problema en esto También Por ejemplo Les presentamos ahí La palabra Iti Iti Quiere decir Niño Recién nacido Es un nene ¿No? Un nene Entonces un niñito Un bebito Recién nacido Se dice Iti Es distinto a decir Guambra Guagua Churi Esos niños ya más grandes Pero aquí El ejemplo es De un Niño recién nacido Iti Así Junto a ver Iti Así Iti Iti ¿Bien? Muy bien Continuamos Ahora vamos a ver Con la letra K Con la letra K Ahí les presentamos La palabra Kayana Así Kayana ¿Ah? Y pronuncienla a ella Mire Kayana Miren que en chatilla dirían Kayana Es la diferencia que hay ¿Ah? La diferencia En sonido En la fonética ¿No? Y en la escritura no cambia Ni el significado Entonces Kayana Quiere decir Tiesto O vasija de barro Que muchas veces Ya no se está Utilizando también La vasija O el tiesto Se está dejando de lado Pero con esta palabra Que yo les digo Van a empezar a conocer A la Kayana En el Quechua ¿No? Entonces Kayana Así Kayana O Kadiana Kadiana Muy bien Continuamos Vamos ahora a ver Con la letra L Con la letra L Le presentamos La palabra Lishu ¿Ya? Lishu A ver Pronuncio otra vez Lishu No voy a decir Lishu Sino Lishu Hay un sonido Shu Lishu Este es un piojo De cuerpo Es un insecto Parásito Que se presenta En las personas ¿No? Y muchas veces Dicen los abuelos Cuando esté de luto Alguien va a morir A veces entra Al cuerpo Al cuerpo Al cuerpo De la persona El lishu Es un parásito ¿No? Un piojo De color negrito Y con blanco Así mezclado ¿No? El color Es pinto Ahí se llama Lishu Al piojo Muy bien Entonces pronuncio Una vez más Lishu A ver ustedes Qué bien Así Lisho Continuamos Con la letra Doble L En el quechua Diría Iji Iji Vamos a presentar La palabra Ahí la palabra Ustedes observen Yikya Yikya En el quechua De Cusco Ayacucho Dirían Yikya Como en castellano Yikya Mientras que En nuestro quechua Decimos Yikya Yikya Es el estilo De porcón Pero si yo quiero Pronunciar el estilo De chetilla Diría Yikya Así Yikya La L Yikya A ver Vamos primero Pronunciar el estilo De porcón ¿Ya? Escuchen bien Yikya ¿Ah? Otra vez Yikya Muy bien Y ya estás Pronunciando bien Estás pronunciando Le felicitan ¿Verdad? ¿No? Así se tiene que aprender El quechua Entonces Yikya Yikya ¿Ya? Ahora el estilo De chatilla Yikya Así Yikya Solo las señas Varía ahí Y no el sonido Yikya A ver Otra vez Yikya Yikya Muy bien Ahora ¿Qué quiere decir Yikya? Es una manta O pullo Para cargar Es una pieza De lana O algodón Que utilizan ¿No? Cuando cargan Por ejemplo Las mujeres O ustedes Que vienen De la zona rural La Yikya ¿Ya? Muy bien Ahora Vamos a ver Con la letra M ¿Ya? En quechua diría Imi Imi Entonces Viene un A ver Un ejemplo Ahí Ustedes observan ¿No? Ahí dice Nina Así Nina Y no dice Nena Sino Nina Está con la I Con la I Nina Así Nina ¿Qué quiere decir Nina? Quiere decir Fuego O candela Muchas veces Encontramos En la chacra Ustedes conocen Estoy seguro Hermanos y hermanas De Cajamarca Ninarume ¿No? Que sirve una piedrita Para sacar la candela A veces no hay fósforo Y hay que golpear Con una piedrita Y un fierro Y ahí está la Nina Entonces Nina Quiere decir Candela O fuego ¿Qué más? Tenemos el otro ejemplo Con ñ En quechua hay que decir Iñi Así Iñi Vamos a ver el ejemplo Le presentamos la palabra Ñawi Ñawi Así Ñawi Ahí está la Ñ Ñawi ¿Qué es Ñawi? Ojo Ojo Es órgano de la vista Ñawi Si alguien quiere enamorar Si una chica le dice Ojos bonitos Ojos lindos Shumach Ñawi Ojos bonitos Ojos lindos Muy bien Pero Nos conviene Aprender la palabra Ñawi A ver repitan Así Muy bien Así Qué bien Ñawi Es bien fácil ¿No? Bien fácil Muy bien Ñawi Quiere decir ojo ¿Ya? Continuamos Una palabrita más ¿Ya? Que les presentamos la palabra Ahí ¿Qué dice? A ver A ver Observe ¿Qué dice? O lo leo Muy bien Dice Pichana Pichana Muy bien Repitan Pichana Es bien fácil Suena igual que el castellano Pero ¿Qué quiere decir En castellano? Escoba Lo que sirve para barrer Entonces la palabra Pichana A ver Todos pronunciamos Todos pronunciamos Pichana Entonces quiere decir Escoba Muy bien Y así Poco a poco Vamos A seguir aprendiendo Más palabras Más frases Más oraciones En el idioma Quechua Es oportuno Para expresar Mi agradecimiento A la Municipalidad Provincial de Cajamarca A la Gerencia De Cultura Turismo Y Centro Histórico Y a TV Norte ¿Por qué? Porque les estamos Este Enseñando el idioma Quechua Desde esta cabina ¿No? Televisiva TV Norte Muchas gracias Continuamos Hemos estado viendo El alfabeto Quechua Ustedes ven ahí Que hay 20 letras O 20 grafías Ya hemos trabajado Hasta la letra P Con sus ejemplos Pero vamos a continuar Ahora Desde la letra Q Hasta la letra Y Bien Muy bien Entonces miren Esta letra Q En el quechua Tiene cuatro tipos De sonidos Pero por ahora Un sonido Hay que aprenderlo ¿Ya? Ahí ustedes Observen Al inicio Al inicio de la palabra Al inicio de la palabra La Q Suena bien Atrás En la garganta Es bien gutural Les presentamos La palabra Caju La ñ Ya lo saben ustedes Pero lo importante Es pronunciarlo Bien la letra Q Al inicio de la palabra Caju Así No voy a decir Gallo No hablo de gallina No de gallo Si no Es distinto Esta palabra Caju Así Caju En chetilla dirían Cadio Cadio Entonces Caju El significado De esta palabra Quiere decir En castellano Lengua Es el órgano móvil De la boca Caju ¿Ya? Caju Como les estoy diciendo Que hay cuatro sonidos Posteriormente Les voy a explicar Cuando se presenta Por ejemplo La Q Intervocálica Cuando digo La palabra Ago Cerca de un lugar No hago cucho Ago Y esa Q suena ahí Como la G dura De castellano Y luego Después de N Hay otra Q Y el sonido Es prolongado Cuando se dice Por ejemplo Yanga Así Yanga ¿No? Quiere decir Este En vano Y luego Se va a presentar Al fin de la palabra Q Al fin de la palabra Suena como La J del español Por ejemplo Se digo Soj Soj Quiere decir uno Pero Nos interesa aprender Es al inicio De la palabra La Q Es bien atrás Entonces En la garganta Voy a repetir Pero ustedes Están bien juntos Caju A ver todos Presten atención Caju Así Muy bien Caju Al estilo de Chetilla Cadiu Cadiu Muy bien Continuamos Con la siguiente palabra La Con Ahí Ustedes ven la palabra Rapra Rapra ¿No? Que estamos utilizando La letra R R En el quechua Podemos decir Iri Iri Pero ahora Pero ahora Veamos con la letra Que está junto Ahí la letra A Rapra Así Rapra Bien fácil Mi resonido Rapra ¿Qué quiere decir Rapra? Es hoja Cada una de las Partes de la planta ¿No? Este Ahí tenemos Este Una hoja Si encontramos Puede ser de maíz Puede ser de saulco Y Entonces Hay que decir Que esas hojas En el quechua Es Rapra ¿Ya? Rapra Muy bien Ahora Vamos a ver Con la letra S En el quechua Digo Isi ¿Ya? Pero Ahora ¿Cómo es que se debe leer? Dentro de una palabra Ahí observen Dice Sara Sara Igual que el castellano Sara El significado De esta palabra Es maíz Maíz ¿No? Es una planta gramínea Que produce más orcas ¿No? Entonces Sara A ver todos Sara Y mis amigos De Guacarí De Pariamarca Gocucho Donde se siembra el maíz Entonces Los abuelos Muchos de ustedes Conocen este término Sara Entonces quiere decir Maíz Muy bien Continuamos ahora SH ¿Recuerdan que En la clase anterior Les dije Que este sonido Es muy común En el quechua De Cajamarca ¿Quién no habla Este sonido Con la SH? Todos los cajamarquinos Usamos esta palabra Por ejemplo Por ejemplo Ahí les presentamos Una palabra Dice ¿Qué dice? A ver Ahí dice SHU-CHA Así SHU-CHA La K suena así K ¿No? SHU-CHA SHU-CHA Claro Algunos quizás Es nuevo este sonido Pero Hay que pronunciarlo A ver SHU-CHA SHU-CHA A ver SHU-CHA Así A ver ustedes Muy bien Así SHU-CHA Quiere decir Carrizo Es una planta Graminia Acuática Que este carrizo Sirve también Para tocar el clarín Ahí se llama SHU-CHA Y por eso Mis amigos clarineros Ustedes Conocen esto Y no dicen clarín Sino dicen SHU-CHA ¿Por qué? Porque es de carrizo ¿Ya? Este sonido Es bien fácil Vamos a encontrar En la palabra MISHU ¿No? MISHU Que es ir gato WISHA Que es ir oveja SHIN SHINGO Quiere decir gallinazo SHIVA SHANTI Entonces bien conocido Este sonido De SHA Viene el siguiente Ejemplo Ahora allí sí El sonido va a variar Ya no es como SH Sino aquí acompaña Un signo más Que es el apóstrofo O apóstrofe Por ejemplo SH Con un apóstrofo Suena así SHA 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 Este sonido Que la punta de la lengua Es curvada Cerca al paladar Y los dientes Y suena así SHA Obsérvenme bien Acá a la boca Así SHA SHA ¿Ah? Mira es retroflejo SHA SHA Y les presentamos la palabra SHA Y les presentamos la palabra SHA SHA Ahí está SH Un apóstrofo A U W A Q SHA Y hay una Q al final Suena como J Les había mencionado hace rato ¿No? Entonces SHA 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 A ver Junto 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 A ver SHA W SHA W ¿Ah? Otra vez SHA W SHA W Así SHA W Muy bien Muy bien Ya van aprendiendo Palabra por palabra Me alegra en verdad Y SHA W Quiere decir SAUCO SAUCO Es un arbusto de flores olorosas Que sirve Como planta medicinal Para teñido Para la leña Para los animales Es bien Es hirvicial esta planta Que se siembra en porcón En chetilla Y crece en las alturas Muy bien Pero hay que pronunciar bien SHA 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 Muy bien Y claro Me hace recordar también Que sirve para la mermelada Sus frutitos De SHA Muy bien Ahora Vamos a ver con la siguiente letra Ahora Con la letra T Esto es bien fácil Igual que el castellano Les presentamos la palabra Ahí Dice Literalmente dice TANTA Pero después de N La T Suena D Y hay que pronunciar TANDA Así TANDA TANDA ¿Qué quiere decir TANDA? Quiere decir PAN ¿Ya? PAN Es alimento Hecho de masa De harina y agua Entonces ya conocen ahora La palabra TANDA Y las mañanitas En las tardecitas Siempre Compramos El pan de día ¿No? El pan Cuando uno quiere tomar su cafecito Ahí va Y ustedes van a acercarse A decir VÉNDEME 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 TANDA ¿Ya? TANDA Entonces En el que yo digo RANDICHIWAITANDATA VÉNDAME SU PAN ¿No? TANDA A ver Pronuncien TANDA Así Muy bien Continuamos Con la letra U Ahí está la letra U Esta letra Se pronuncia igual que el castellano Ahí les damos el siguiente ejemplo ¿Qué dice? UÑA UÑA No se refiere a las uñas de los dedos No Sino esto Nada tiene que ver con ello Porque estoy hablando del quechua Entonces UÑA Quiere decir Cordero Es la cría de la oveja ¿No? En el quechua Decimos UÑA UÑA Muy bien La siguiente palabra Ahora con W W Este es usado Más en el idioma inglés Muy poco en el castellano Pero en el quechua Es bien usado En el quechua de Cajamarca Por ejemplo Cuando decimos Huacaloma Ahí está el sonido De hua Huacaloma ¿Qué quiere decir huacaloma? Es un lugar sagrado Un sitio sagrado Pero ahora les presento la palabra Huachuco Huachuco Es ch No se olviden de pronunciar Ch con apóstrofo Suena chú Chú Y no es chú Sino chú Entonces Vamos a pronunciar juntos A ver Todos atentos Huachuco Así Huachuco Huachuco Muy bien Les estoy escuchando bien Ya Muy bien Muy bien Están pronunciando Entonces Una vez más Huachuco Muy bien Es la faja Es tejido de lana De carnero Que hacen nuestras hermanas De Chetilla De porgón Tejen la faja Entonces A eso se conoce Huachuco Entonces Muy bien Huachuco Es la faja Ya Prenda de vestir Que se pone alrededor De la cintura Muy bien Ahora Vamos a ver La última letra Del alfabeto Quechua Cajamarquino Ahí Ustedes van a ver La letra Ye Esta letra Hay que pronunciar Tal como ustedes Escuchen Así Ahí La palabra Viene Yaku Así Yaku Yaku No vayan a decir Yaku No porque a veces A la ye En el castellano Muchas veces Se pronuncia como la ye Pero en el quechua No se pronuncia como ye Sino Como la ye De yuca Si Muy bien Yaku Así Yaku Entonces Yaku Que quiere decir En castellano Es Ustedes lo saben esto Pero les voy a ayudar Quiere decir Agua Es un líquido Vital Yaku Muy bien Es así que hemos Conocido las 20 letras Del alfabeto Hemos visto Tres vocales Diecisiete Consonantes Chau Chau Gracias. 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 Gracias.